Ahora, todos ponemos de nuestra parte para que tengas tu casa Haber. Aprovecha el apoyo de gobierno y llévate tu casa al precio más bajo de la zona. Sepárala con sólo 20 pesos, mensualidades desde 900 pesos, sólo presenta tu credencial de lector, acta de nacimiento y listo. Tenemos la casa ideal para tu familia. Casas Haber, construimos para ti.